Transmitiendo el eclipse desde Melipilla Región Metropolitana este 2 de octubre Así se está viendo en este minuto con nuestro telescopio, es la imagen que tenemos Y realmente es impresionante, así se está observando Apoyen, nos vayan compartiendo este video Estamos contemplando el hermoso eclipse desde la región metropolitana Este es un eclipse anular en Isla de Pascua, ya les llegó el eclipse, se vio de forma total Ahora recién el sol está abandonando, más bien la luna está abandonando el sol Por decirlo de alguna manera, pero acá recién en la zona continental está llegando el eclipse Vamos a tener casi un 47% en la región que me encuentro que se va a tapar el sol Realmente impresionante lo que estamos observando en este minuto Estamos en vivo, estamos en directo desde KL, videos para todos ustedes ¡Gracias! 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 Un gran eclipse de sol en vivo y en directo. Haciendo la transmisión en vivo. Miren cómo se observa. Acá anda nuestro mascota corriendo por todas partes con el eclipse. Se volvió loco Simba que es nuestro gato. Vamos a mover el telescopio, ahí lo vamos a corregir. Porque como les decía, está haciendo un seguimiento pero... Y miren cómo va ya la luna avanzando. Realmente impresionante lo que vemos de la luna. Hermosa transmisión la estamos llevando desde la región metropolitana. Con nuestro telescopio. Salgan a mirar. Salgan a mirar y lo pueden observar. Muchos piensan, como César, que los eclipses no son buenos, que son malas señales, etc. Lo creían también los antiguos. Pensemos positivo alguna vez, dice Caridad Lucio. Desde Osorno, Cristian, nos acompaña acá. Desde Río Negro, Mirta, desde Argentina. Leyendo los comentarios de nuestros amigos. Afortunadamente aquí tenemos el cielo despejado para observar el Sol. Esto es con nuestro telescopio. Es que nuestro telescopio tiene mucho alcance. Entonces el Sol no cabe en la pantalla en este momento. Es un telescopio que lo usamos mucho para mostrar a los planetas, como han visto ustedes acá. Le hemos mostrado Júpiter, Saturno. Saturno con sus anillos. Júpiter con sus lunas. La mancha de Júpiter. Hemos compartido con ustedes tantas imágenes. Tenemos una lista de reproducción de ellos. De la luna incluso. La luna se ve impresionante. De nada, Benjamín. Aquí estamos transmitiendo. Ahí tenemos la luna justo va tapando al Sol. Los eclipses son anuncios, dice Débora. Desde México, Elizabeth, desde Ciudad de México. Los eclipses son centros de equilibrio cósmico. Parte de un ciclo de vida. Es el comienzo y el fin de ciclos. Es hermoso, dice acá Astro. Estamos contemplando esta belleza del eclipse. En vivo y en directo. Desde nuestro canal. Vamos a ver. Estamos at집ando. Vamos a ver. Empeñamos��y. Amén. 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 Miren qué hermosura tenemos en este momento. Momentos para disfrutar. Fui a corregir el telescopio, porque se tiende a mover mucho. Así que acá estamos con ustedes, haciendo la transmisión en vivo, haciendo seguimiento desde la región metropolitana. Así ya se está viendo. Vayan compartiendo por favor. En las zonas de Calama se iba a ver muy poco, así que lo más probable es que el sol muerda solo un pedacito chiquitito. En la región metropolitana no va a ser tan espectacular, pero por lo menos como ustedes ven, se ve bastante bien hasta este minuto. y eso que falta, porque a las 5 se va a tapar casi la mitad del sol. 5.26 minutos es la hora peak, dicen acá. En los valles no se ve. Salgan a mirar con los lentes especializados, para que lo observen bien. En España son las 21 con 45 de la noche. Y con un buen chaparrón, dice acá Caridad Lucio. Sí, Argentina-Buenos Aires se puede ver. Igual que acá ahora. Deberían estarlo viendo. Así como nosotros. Claro, del hemisferio norte no se puede ver. Y gran parte también del sur tampoco lo pueden ver. Ya que pasó por el océano, y es un eclipse que pasó por el océano Pacífico prácticamente. Y hace ingresos solo en Chile y Argentina de manera total y parcial en otros países. Según la Biblia, los eclipses sirven de señales. Y justo este coincidió con lo que está pasando en Israel. Generalmente traen malos augurios. Y Dios quiera que no pase nada malo en Chile, dice Mariam. El rancagua se puso muy frío, dice María Tetera. Voy a corregir el telescopio. A Ancient City C segunda manera. Y vale, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.